La libertad de expresión no tiene límites, pero sí tiene la difamación y la calumnia. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Periodística Síntesis, Armando Prida Huerta, al celebrar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide utilizar las palabras que promueven el odio. Durante la cena celebrada en la Sociedad Interamericana de Periodismo, Prida Huerta señaló que esta determinación promovida por él ante la Corte sienta un precedente en México para establecer que se puede hacer o no en los medios de comunicación. Durante el evento que tuvo como marco el Instituto Cultural Poblano, reunió a los integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, así como periodistas de diversos países, participantes en el encuentro y el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. En su turno, el presidente de la CIP, Jaime Mantilla, mostró su preocupación por la situación de México, en donde la violencia contra los periodistas es una constante. Finalmente, digo que existen varios retos en el periodismo. Uno de ellos es el profesionalismo para fortalecer la credibilidad de los medios de comunicación, pero además contribuir con una opinión crítica, participativa y responsable. Nos compromete en esta bandera de la CIP a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad de prensa. También nosotros en el ámbito del gobierno a ser respetuosos siempre de la misma. Y creo que esta gran convocatoria de periodistas de diferentes partes de la República y del mundo, pues indudablemente vuelve a poner, como hemos venido de alguna manera atinándole con varios de estos eventos, a poderle los ojos del mundo. Con información de Elizabeth Cervantes e imágenes de Luis Sobrino, Síntesis.